Bueno, estamos muy contentos de poder celebrar esta primera década de este espacio tan emblemático construido acá en el barrio Punta Diamante y que trabaja coordinadamente con todos los barrios de injerencia un espacio que ha ido mudándose en sus actividades desde una biblioteca hasta ahora un centro cultural de una gran interacción con los barrios también y con todas las instituciones se hace un gran trabajo que tiene que ver también con lo social y de contención de los jóvenes adolescentes del barrio. Así que bueno, muy contentos de poder celebrar este nuevo aniversario. Nos encuentra con un curso de gestión cultural intensivo para las distintas instituciones que trabajan coordinadamente. Así que bueno, estamos acá celebrando de alguna manera estos 10 años del Centro Cultural Faro del Saber. Sí, justamente el día de hoy hicimos esta propuesta para todos los referentes de las instituciones e integrantes de instituciones comunitarias para que puedan tal vez formarse en lo que son proyectos culturales para poder tal vez poder acceder a programas culturales que brindan ya sea la provincia, la nación y el municipio también. Bien, bueno, tenemos los disertantes al gestor cultural y músico Joaquín López y al licenciado Víctor Navarro que están brindando también la charla. El día de mañana estamos haciendo la presentación de un proyecto que se llama Corredor Cultural que tiene el fin de relevar los artistas del barrio y a su vez ver lugares factibles para intervenir a través de la cultura. Mañana a partir de las 15 para los presentes y el día viernes continuamos el programa, estamos haciendo el día de la niñez con todos los referentes de las instituciones del barrio y el día 20 hacemos la Pachamama acá con todos los empleados. Gracias. Gracias.